Música Para empezar, vamos a hacer marquitas de medio centímetro en ambos lados de la hoja Es decir, medio centímetro, 5 milímetros Si, toqui, 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 marquita cada 5 milímetros Del lado derecho, del lado izquierdo, empiezan por el lado que quieran, da igual, es lo mismo Lo importante es que tengamos los dos lados marcados porque van a ser nuestras líneas para las líneas Una vez que tenemos hechas las marquitas, vamos a dibujar lo que querramos Un personaje, un objeto como en este caso que es una herramienta, no importa qué Lo importante es dibujar dentro de esas marquitas que nosotros hicimos No pasarnos ni hacia arriba ni hacia abajo Música Si tienen ganas, pueden hacerle muchos detalles Como es en este caso que estamos intentando hacer que la herramienta se parezca lo más posible a una Pero si no, puede ser un dibujo bien sencillo De todos modos, lo que nosotros buscamos no es un dibujo realista Sino que es un dibujo que parezca, que tiene peso sobre una superficie Una vez que terminamos el dibujo, lo que hacemos es con el lápiz de manera muy 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 suave, pasamos haciendo como una especie de doble contorno por nuestro dibujo Que esta línea suave lo que nos va a marcar es hasta dónde vamos a llegar con las líneas horizontales Música 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 Una vez que terminamos de hacer todas nuestras líneas horizontales Lo único que nos resta es que en aquellas líneas que nos han quedado abiertas Que están cerca del dibujo Vamos a hacer una pequeña caída hacia abajo Una pequeña curva hacia abajo Que va a desaparecer cuando llega el dibujo Y va a aparecer por el otro lado de la misma manera Música 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 Acabo de vuelta la hoja por una cuestión de comodidad Usted puede usarla como quieran Seguimos con las líneas Ya terminamos casi Nos quedará el tema del sombreado Música 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 Música